El Cebí Divina Pastora presenta el documental fotográfico Casa de la Capitulación, ubicada en Maracaibo, Estado Zulia. Ingresé a la casa y de inmediato me atrapó su majestuosidad. Con su estilo arquitectónico modesto, cada detalle de características coloniales pareciera presumir ser el único edificio residencial del siglo XVIII que permanece en la actualidad. Detalles cotidianos muy cautivadores que pretenden trascender las barreras del tiempo, ventanales con atractivas vistas interiores y exteriores, lámparas originales, muebles y sillas en réplicas, corredores, balcones, pisos de madera y un rinconcito de subianidad. Los invito a realizar una visita por esta majestuosa Casa de la Capitulación. La Capitulación 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 La Capitulación